A continuación, nos vamos a repetir una variante en lo que el concierto respeta. Deseamos invitar a los presentes a desprestarse, sí, a recorrer esta muestra pictórica que tenemos en este magnífico lugar para poder, así de esta forma, apreciar al artista autodidacta Sergio de Giudice. Podemos mencionar que sus obras han sido expuestas en Florencia, Italia, en el Hotel Costa Clana en Mar del Plata, en el Imperial Park Cali de Punta del Este, y hoy las podemos ver aquí, en el marco de esta celebración, en la semana de celebraciones de la banda sinfónica de su 65 aniversario. Mientras tanto, mientras ustedes recorren, se levantan, recorren toda la muestra, nosotros vamos a escuchar también de la batuta del maestro José Luis Cadera, junto a la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, nos van a deletar con una selección de temas de los Beatles, con el reto de nuestro concierto, Luis Barrera. Los invito a todos a ver la música, y en el momento de escuchar a los Beatles. La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos 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 La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos